hola hola ahora vamos a esperar que se conecten mas hola 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 voy a esperar que se conecten tantitos mas ahorita vamos camino al yonger digital donde vamos a estar alberto maca y yo ahorita que lleguemos alla hago mas el vivo pero ahorita vamos en el camino que hace un calor aqui impresionante y nada ya estan listos para el viernes estamos todos muy nerviosos muy emocionados y es muy importante que vayan el viernes el fin de semana por favor que padre fati que te ganaste pases para la premiere saludos a torreón saludos a earth dust majo ecuador brenda monterrey vero elli brenda ari stefani y maka 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 va a estar ahorita en el jonquete digital nada mas que todavía no llegamos porque ya va de una promoción a otra y yo vengo de otra promoción a otra pero ahorita que llegamos alla hago mas en el ari ari olivia saludos brasil macarena fans españa tijuana la premiere es a las 7 en oasis pati que sueño majo katy saludos saludos bueno les contaba que es muy importante que vayan el primer fin de semana porque es cuando eso depende de cuanto esta la peli en cartelera entonces eh para que lleven a todas sus amigas y a todos hola desde españa hola hola me amo yo tambien maria cintia nancy eduardo eliani embarazo va muy bien gracias por preguntar ya en muy poquito tiempo van a ser pati pues hay que organizar una reunión macaparty hola cariño fanny juliantina eso es amor desde serbia argentina nicaragua valeri ines veronica fabiola macaparty no 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 pero en cuanto sepamos les avisamos hola 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 me estoy mareando un poco en el coche ahorita que llegue al jonquet digital hago otro en vivo va que ya hacemos todo no no ahorita lo vuelvo a hacer que estoy muy mareada ya no 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 no